Hola, soy Eduardo Robles. Les quiero compartir que me voy a unir a la campaña Invencibles de Naliz Roja. Para ello, voy a juntar 15 mil pesos que van a servir para la construcción del albergue número 2 para los niños con cáncer. Mi reto consiste en rodar 5 mil kilómetros que me van a servir como entrenamiento para el Gran Fondo Guadalajara que se llevará a cabo en junio. Por favor, visítenme el link y ayúdenme a juntar el dinero para ayudar a los niños con cáncer.